Yo creo que al principio, cuando quedamos en julio, estábamos todos muy perdidos y tampoco sabíamos ni dónde meternos. Yo estaba, eso, pues he estudiado visuales, pero sé tocar un poco de social, no sé si aprender web y ahora yo creo que naturalmente cada uno nos ha salido un poco lo que tenemos dentro, lo que más nos gusta y hemos aprovechado eso, yo creo que lo hemos usado para poder llegar a cabo el proyecto.